Desde el lunes 25 de marzo empezó a aplicarse el sistema de estacionamiento rotativo tarifado en varias calles de Girón. Desde esa fecha, es escasa la presencia de vehículos estacionados, por ende ya no hay congestionamiento vehicular en muchos sitios que antes eran puntos conflictivos de tráfico. Pero este panorama, a decir de algunos comerciantes, en cambio se ha vuelto contraproducente porque no llegan clientes. Personas entrevistadas y otras tras cámaras opinan que existen puntos a favor y en contra, y que las autoridades competentes deben observar para mejorar y devolver el movimiento a la ciudad. El negocio ha bajado mucho, ya no pueden parar los carros para comprarnos, o sea que está muy malo. ¿Qué sugeriría usted a lo mejor para que la autoridad tome en cuenta en cuanto a esta situación? Que alzarían estos tarifatos de los carros, porque nosotros vivimos del negocio y nos afecta mucho. Y eso le rogaría al señor alcalde que tome asuntos en estas situaciones. Ciertas cosas veo positivas, por ejemplo ahorita los clientes ya tienen donde estacionarse, hay clientes que a veces le ofrecemos, nosotros ponemos la tarjeta para que el cliente esté tranquilo, pero también hay cosas negativas que no estoy de acuerdo, por ejemplo una de las cuales los señores de la camioneta, lastimosamente tengo que decirlo, yo tengo entendido que tienen espacio para tres vehículos, pero sin embargo son hasta seis, siete vehículos que ellos utilizan la vía, ¿verdad? Entonces se está contradiciendo respecto a lo que dijo el ingeniero Jonathan Tapia, creo que fue que él dijo que el espacio amarillo era única y exclusivamente para las camionetas, para tres, el espacio azul únicamente para el turista, para el visitante, pero sin embargo eso no se está cumpliendo. También habrá momentos en que va a haber demasiado turista en tiempo de fiesta y no van a tener donde estacionarse. Al momento tengo bastante inconveniente casi con reclamos de la parte de los moradores del barrio, los negocios bajaron totalmente, lo que uno se pidiera un poco más es flexibilidad a los señores guardias ciudadanos que se trate un poco más de socializarles, o sea, porque prácticamente llegan a tomar la foto, entonces sin decirles que tienen unos diez minutos para cualquier actividad, entonces lo que están haciendo la gente es coger y arrancar enseguida, entonces prácticamente ahora como ustedes han visto como pueblo mismo, las calles han quedado desiertas, todo el pueblo está desierto. También hay problemas porque en las calles Luciano Vallejo ya se dieron inconvenientes también de que les tapan con los carros grandes y todo, entonces ya han habido hasta pleitos. Se traslada de este problema de aquí al otro lado, vuelta con los otros vecinos, que no se les colapsa las calles, bueno. Se ha regulado el tránsito y me parece muy bien, hay orden en las calles, todos estamos pagando el tarifado cuando nos toca quedarnos en la calle, pero hay algunos que parece que no están respetando, pero no tengo conocimiento exactamente como son. Algo que no nos parece bien aquí, sobre todo en la calle Córdoba, los buses están parqueados, está bien que les han destinado en el Parque 25 de Junio, pero los otros se paran, los unos para acoger pasajeros y los otros para descargarse, hay un caos.